Y si abrazarte y ya no estabas, mire a la puerta y te encontraré Con tus maletas arregladas, sin preguntarte te puse Dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así, que continúa en mi morada Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor, que di mi vida, cuerpo y alma Y piensa que te quise, como hay nadie en la vida Puse el luto en mi cama, y en mi memoria Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor, que di mi vida, cuerpo y alma Y piensa que te quise, como hay nadie en la vida Puse el luto en mi cama, y en mi memoria Puse el otro en mi cama, y en mi cama Dijiste que te quise, como hay nadie en la vida Puse el luto en mi cama, y en mi cama, que yo nunca posso Puse el luto en mi cama, y en mi cama, yo Jahren E kı, y en mi cama, que yo también te quise, como hay nadie en la vida O en mi cama, yo hanging a desayunar a miijah ¿Aló?